Con un estudio, ya saben que aquí somos muy intelectuales, y bueno, pues encontramos este estudio de la Universidad de California, dirigido por sociólogos, y revela que los padres, sí, en efecto, tienen un hijo preferido, y generalmente es el mayor. Yo que soy el mayor, entiendo totalmente esta situación, porque pues, la verdad, somos a todas Margaritas los más grandes. Pero bueno, el grupo analizó 384 familias, y el 70% de las madres, y aún más, el 74% de los padres dijeron, sí, tengo un hijo favorito. ¿Qué le parece? Vámonos con los que tienen hijos por acá. Mi querido Tony, hablábamos de esto, y tú me dices, yo tengo chicos mayores de todas edades, ¿hay alguno que es tu favorito? Bueno, comencemos con mi caso como hijo, ¿no? Bueno, yo siento que en cierta etapa de la vida, fui favorito con mis padres, pero a veces pienso que mi hermano menor, Alex, es el favorito. En mi caso, yo lo quiero a todos por igual. ¡Ay, no! Aunque, ojo, aunque William, que cumple ahora 10 años, pues hay una relación, tú sabes, muy linda. De hecho, tenemos nuestro primer viaje juntos, en una semanita, y estamos ya preparando todo eso. Ahora, pasa mucho que la diferencia entre ser el consentido y ser el más querido son diferencias. Es lo mismo, Carlos. No, siempre, porque a veces quieres mucho a tu hijo mayor, en mi caso, y crees que, como en mi caso fue, el hijo mayor se las arregla solo. Entonces, hay que proteger más al pequeño. El mayor es líder. El mayor es líder. Es la guía, ¿no? Para los demás hermanos. En tu caso, Eli, tú también tienes de dónde elegir. A veces, porque el mayor mío, que tiene 18 años, por ejemplo, es mi bebé consentido, y siempre lo fue. Entonces, de alguna manera, claro, no es que uno los suelta, no. Más bien, uno los protege más. Uno es mamá gallina. Los protege, los protege, los protege. Y la chiquita, que prácticamente ella no sale a trabajar porque tiene 5 años, pero realmente ya pronto creo que lo puede hacer. Es un amor distinto. Sí. Es como la chiquita, la que se despierta. Pero, ¿creen que es biológico? Es algo natural. Porque yo lo veo mucho en los comerciales, ¿no? Que al primer bebé, hijo, lo cuidan con pinzas. Al segundo, lo avientan como balón de fútbol. Ya les vale. O sea, como que hay una cultura alrededor de eso. Yo tengo dos hijas, ¿no? Y la mayor es mi preferida y la segunda es mi favorita. Siempre les digo así, para que no se ofendan. Yo creo que depende mucho la personalidad de los hijos también, que a veces uno es más protectora, y eso no quiere decir que sea tu favorita, ni tu preferida, ni que tengas una debilidad, ¿no? Yo creo que si hay temporadas que me da a mí, por ejemplo, que prefiero una que siento que necesita más mi apoyo, que la siento más débil, que... Y que tú reconoces, Paula, de alguna forma como madre, que alguna tiene alguna debilidad. Exacto, esa debilidad. O la otra en un momento. Exacto. No es que tenga a las dos solamente... Las mamás saben, a las mamás no hay cómo engañarlas. Monse, yo no estoy muy familiarizado con tu caso. ¿Tienes hermanos, hermanas o hijos? No, yo no tengo hijos, pero mi mamá que nos está viendo desde África, muy lejos. ¡Ay, mamá! Yo sé en Sudán. Yo sé de que yo soy su favorita, que lo sepan todos Estados Unidos, todos Latinoamérica, todos Honduras, que yo soy su favorita. Es que la relación es distinta y uno lo sabe. Así que yo soy su favorita. Ya con el segundo, ya tú... Imagínense, yo la cuarta, yo el cuarto intento, porque mi papá estaba buscando el hombrecito, el quinto. Pero definitivamente, el rey de mi casa es el quinto, es el hombre. O sea, que también tiene que ver mucho, ¿no? Yo creo que son los homores distintos. Sí, son los homores distintos. Pero los homores distintos. Pero los homores siempre... Si ahorita hay niños viéndonos en casa, estar el primogénito, decirte, ¿ves, hermanito? Te dije que yo soy el favorito. Un saludo a todos los primogénitos. ¡Somos grandes! ¡Somos grandes!